Hola, bienvenidos a la especialidad de campamento 1. Esta especialidad es para los instructores de la clase de amigos. Nuestros niños deben de aprender los requisitos, deben de aprender la parte teórica de cómo acampar. La especialidad de campamento 1 tiene como primer requisito que los niños estén en quinto grado o que tengan 10 años de edad, que sería la clase de amigos. Como instructor, ustedes deben de planificar los recursos y los métodos que van a utilizar para enseñar la especialidad. ¿A qué nos referimos con los recursos? Miren, para enseñar la especialidad de usted necesita un cuchillo de campamento o un machete en su defecto. Necesitan indefectiblemente un hacha para que los muchachos puedan ver el hacha y saber esas cosas. Eso lo encontramos en las ferreterías y no son muy costosas que digamos. Todo depende del tamaño del hacha. Les recomendamos que para el club se compren una achuela, que es una hacha más pequeña, o si le es posible, le alcanza el dinero, entonces pueden utilizar un hacha ya un poco más grande. Pero esto sería para equipo del club. Deben de tener carpas listas para que los muchachos puedan utilizarla y aprender con ellas. Si es en una reunión de Zoom, si usted tiene una carpa u otro consejero la tiene, para que él le enseñe a los muchachos cómo abrirla y le enseñe las frazadas o los sleeping. Vamos a ver el requisito número 2. Entender y practicar el protocolo de acampar en lugares de vida silvestre en cuanto a preservar el medio ambiente. Este requisito también tiene una afinidad con el requisito número 15, que habla del lema, tira fotos y solo deja huellas, por lo que vamos a tratar este requisito en conjunto. El requisito número 2 y el requisito número 15, porque trata acerca de lo mismo. Esto es lo que recomendamos para esta especialidad. Conocer 8 cosas que uno debe hacer cuando está perdido. Esta parte la vamos a enseñar en un video aparte, de tal manera que ustedes puedan tener la idea de cómo enseñarlo. También estará en una presentación donde ustedes mismos podrán enseñarlo. El número 4, que es estar familiarizado con las diversas clases de equipo adecuado para dormir conforme a la ubicación y a la estación, primavera, verano, otoño y así sucesivamente. Los muchachos deben de aprender qué es un sleeping bag, qué son las trazadas, qué son las colchonetas, las sábanas, claro que saben cuáles son y qué son. Número 5, hacer una lista de artículos personales necesarios para un fin de semana de campamento. Vamos a hacer la lista, vamos a enseñarles a los muchachos que a los campamentos se va con bultos. Y si los muchachos no tienen bultos adecuados para acampar, pueden utilizar su mochila del colegio. Sin embargo, el llevar una maleta sería algo un poco forzoso para un campamento. Especialmente un campamento ya donde no hay las comodidades para llevar una maleta. Y el espacio de las carpas también puede resultar contraproducente con una maleta. Sin embargo, con los bultos es mucho más fácil transportarse, llevarlo. Asimismo también las ropas que deben de llevar para el campamento, el listado. Todo esto dependerá de cuántos días van a utilizar o van a ir al campamento. Planear y participar en un campamento de fin de semana. Los muchachos deben de saber cuáles son los planes, hacia dónde vamos, qué vamos a encontrar, río, playa, lo que sea. En ese lugar debemos de utilizar este requisito para animar a los muchachos a asistir al campamento. También en el requisito número 7 nos vamos a encontrar en que debemos de saber armar una carpa y fijar adecuadamente la tienda de campaña. Tomar las precauciones contra incendios y también saber sobre el cuidado que debemos de tener con las carpas. De tal manera de que si podemos reunirnos vamos a utilizar, vamos a llevar una carpa y vamos a enseñársela a los muchachos. Sin embargo, si no nos podemos reunir, nosotros le estaremos agregando a esta lista de videos, algunos videos que le van a mostrar cómo preparar y cómo abrir una carpa tipo de glue o tipo de a dos aguas. Entre otros tipos de carpas. De tal manera de que los muchachos viendo el video puedan ver cuáles son las actividades que hay que hacer para abrir la carpa. De tal manera de que ellos por lo menos tengan la idea de cómo abrir la carpa. Conocer y practicar los principios de la buena limpieza para los campamentos, tanto primitivos como campamentos ya establecidos. Hablamos de campamentos primitivos ya son los que nosotros vamos en carpas, a veces vamos en refugios. También los ya establecidos podríamos decir que son como los campamentos que tenemos en nuestra iglesia, donde podemos entrar a unas casetas y dormir ahí adentro, entre otros. Saber el uso adecuado del cuchillo y el hacha, conocer 10 reglas de seguridad para su uso. Otros muchachos de esta edad deberán desconocer de estas herramientas. Son filosas, peligrosas. Los muchachos tienen 10 años. Sin embargo, ellos deben de saberlo. Hay muchos niños que desde temprano saben utilizar las herramientas y por lo tanto, si saben sus reglas de seguridad, podrán ser cuidadosos con estas herramientas. En nuestro país utilizamos también, en otros países latinoamericanos, utilizamos también algunos instrumentos en nuestros campamentos, como la mocha y el machete, más el machete que la mocha. De tal manera de que el mismo uso que se le da al cuchillo de campamento, el mismo cuidado y el mismo uso adecuado que se le da al cuchillo de campamento, es el mismo cuidado y uso que se le da al machete. De tal manera de que los muchachos deberán de saber cómo manejarse con ellos. Esto no quiere decir que los muchachos van a llevar en el campamento el hacha a todos los lugares o el cuchillo a todos los lugares. Simple y llanamente es que los muchachos aprendan a utilizarlo. Luego guardamos los utensilios y las herramientas de tal manera de que ellos no estén con estas herramientas un poco peligrosas dentro del campamento. Fogatas. A. Demostrar la capacidad de elegir y preparar un sitio para la fogata. Vamos a estarle dejando videos diversos para esta parte. Conocer las medidas de seguridad ante los incendios. Conocer cómo encender un fósforo adecuadamente. Practicar la construcción de una fogata con el uso de un fósforo utilizando materiales naturales. Y demostrar cómo proteger la leña en un tiempo lluvioso. Como ya le había dicho, nuestra situación es un poco diferente a la que teníamos el año pasado. Y por esto vamos a dejarles videos que tienen que ver con la enseñanza de esta parte. Cuando podamos hacer o enseñar esta especialidad, debemos de irnos a un lugar adecuado, tener todas las herramientas adecuadas y enseñarles a los muchachos cómo encender el fuego. Demostrarles también las reglas de seguridad para hacer los fuegos. E indicarles que los fuegos deberán de hacerlo bajo la supervisión de un adulto. Cocinar pan sobre fuego en la punta de un palo. Esto es un requisito ya práctico. Sin embargo, el preparar la harina para hacer el fuego de palo, es decir, el pan en la punta de un palo, es algo que podemos hacer en casa. Por lo tanto, les dejaremos un video donde podamos preparar esta harina, quizás utilizar un horno o una llama directa. De tal manera que los muchachos, con la supervisión y el cuidado del padre, puedan hacer esta actividad. Y quizás hasta grabarse, decirle a los muchachos, miren, con su mamá se graban y esas cosas. De tal manera de que ellos tengan la experiencia de hacer este tipo de palo. Descubrir cómo lavar y mantener limpios los utensilios de cocina para comer. Como lo dice la especialidad y el requisito, nosotros vamos a enseñarles, quizás mediante un video, o quizás no, quizás se lo digamos ya directamente, cómo limpiar los utensilios de cocina. Con jabón, líquido u otro tipo de jabón, o sin jabón. Ya que en los campamentos debemos de estar preparados para cualquier eventualidad. Número 13. Describir la ropa para dormir y cómo mantenerse caliente durante la noche. Extraer una lección objetiva y espiritual de la naturaleza de su viaje de campamento. En el número 13 nosotros vamos a enseñarles a los muchachos qué tipo de ropa deben de llevar para el campamento, cómo mantenerse caliente durante la noche. Ellos deben de saber que en el día quizás puede ser muy caluroso, hasta inclusive en el verano. Sin embargo, inclusive en el verano las noches son frías, especialmente en los campos. Por lo que siempre se debe de llevar abrigo a un campamento. Extraer una lección objetiva y espiritual de la naturaleza de su viaje en el campamento. Eso es algo que viene con la experiencia. Los muchachos quizás no tengan la experiencia. Usted puede quizás, dependiendo de los muchachos que tenga, hacer una reunión de Zoom, enseñarle parte de los requisitos de la especialidad. Y cuando lleguemos a esta parte específicamente, preguntarle a los muchachos si han acampado alguna vez con el club aventurero o con sus padres. Y hacerle la pregunta, ¿qué han aprendido de la naturaleza espiritual y esas cosas? O también, quizás, bajo esta situación, hacerle la misma pregunta, pero de un viaje a la naturaleza que hayan hecho. A un parque mirador u otro sitio. Bien, como ya nosotros explicamos, el requisito número 15, en el requisito número 2, hasta aquí llegaría nuestra experiencia con esta especialidad. Sin embargo, quiero decirles que nuestro canal se especializa no solo en hacer videos, sino que también en prepararles herramientas a ustedes para que puedan enseñar la especialidad con un poquito más de facilidades. En la parte ya de la descripción, usted va a tener un link que le va a indicar una dirección donde nosotros tenemos un blog. En el blog, en el blog, le vamos a poner la dirección de descarga de una presentación de esta especialidad. Número 1. Número 2. Un juego que se llama Quizzes, donde los muchachos podrán ir y jugar libremente, demostrando su conocimiento de esta especialidad. Aquí hay un letrero que dice, suscríbete. A la campanita también vamos a darle. Y un like, si usted lo desea. Más adelante vamos a seguir subiendo videos acerca de esta especialidad. Que el Señor les bendiga.